La empresa Aguas de Barranca Bermeja hizo presencia en el barrio El Recreo con el fin de revisar la calidad de agua que se suministra en este sector. El gerente de esta entidad encontró varias irregularidades que afectan el servicio con respecto a acometidas domiciliarias. Estamos identificando unas situaciones anormales en el servicio de agua potable. Básicamente nos encontramos con medidores obsoletos, con derivaciones que afectan la prestación del servicio, donde vemos defraudación de fluidos, donde vemos que están con uso residencial y deben estar en uso comercial. Una serie de situaciones que nos vienen afectando la prestación del servicio y vienen afectando también las finanzas de la empresa. En ese estricto sentido no solamente vamos a estar en el sector del recreo, sino también vamos a estar en todo el distrito revisando efectivamente cada una de estas acometidas domiciliarias, verificarlas y de esa manera poner en contexto y notificando a cada uno de nuestros usuarios. Ante esto, el gerente aseguró que estará por la ciudad haciendo revisión a estas acometidas que presentan irregularidades y le hizo un llamado a los ciudadanos para que conozcan su situación con la entidad. Decirles que desde la empresa Aguas de Barrancarmeja deben acercarse para mirar su situación actual con el servicio de agua potable y básicamente lo que tiene que ver con micromedición. Hoy nosotros desde la empresa tenemos un programa bastante atractivo para que puedan adquirir su micromedidor sin cuota inicial y pagándolo solo por $98,700 pesos y que les va a permitir a ustedes también financiarlos a seis meses. De igual manera, cualquier situación anormal en la derivación del servicio de agua potable, nosotros inicialmente la notificamos de conformidad con la ley 142. De lo contrario, haremos las denuncias penales correspondientes como quiera que se configura un delito penal como es defraudación de fluidos. Para prevenir sanciones y denuncias penales, la entidad pide a las comunidades que normalicen su servicio de agua.